Dulce María y sus relaciones tóxicas. La compositora mexicana Dulce María se sinceró sobre sus pasadas relaciones, en las que tuvo grandes aprendizajes. La exintegrante de RBD tuvo romances con varias personalidades del medio artístico, entre los que destacan los actores Poncho Herrera, Pablo Lyle, Michelle Gurfi, Christopher Von Nuckerman y el futbolista Memo Ochoa. Es por eso que durante una entrevista para el podcast Se Regalan Dudas, la actriz rompió el silencio y confesó que no obtuvo nada positivo de esas relaciones, pues fue víctima de violencia psicológica y manipulación. Ahora después de muchos años entiendo que también me relacioné con gente que era violencia psicológica, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo, qué fuerte, explicó la intérprete de origen sin señalar a algunos de sus ex. A pesar de estar muy lastimada, Dulce María pasó la página y decidió darse una nueva oportunidad en el amor, agradezco que salí de eso porque hay gente que sigue ahí, en un ciclo que no te vas porque siempre tienes miedo de quedarte sola, expresó. Pero después de la tormenta viene la calma, pues la mexicana de 36 años actualmente se encuentra felizmente casada con el documentalista Paco Álvarez, fruto de su relación nació su primogénita María Paula.